Yo perreo en casa, en mixtape. Esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow. Su movimiento de cadera es según, esa fe me deja con ganas de todo. Esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow. Su movimiento de cadera es según, esa fe me deja con ganas de todo. Big, Big, Big Jambo. You know, que hasta ella lo mueve slow, según, esa fe me deja con ganas de todo en la casa. Cuando ella lo mueve slow, según, esa fe me deja con ganas de todo en la casa. Suéltate el dembow y ya ponle to, que la pista está caliente. Suéltate el dembow, que la gente pide mensaje. Big, Big, Big Jambo. Suéltate, suéltate, déjate llevar por el tiempo, alócate como si nadie estuviera viendo. Pégate y déjate guiar por la sensación. Pégate, pégate, pégate reggaeton, pégate, pégate como si nadie estuviera viendo. Pégate, pégate, pégate reggaeton pa' la calle. Pégate, 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 regadito bailando, pégate, 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 pégate Como lo hace cuando ya lo mueve Su movimiento de cadera Esa tienda de blanco ganaste Su movimiento de cadera Esa tienda Pégate, pégate y no Su movimiento de cadera Esa tienda Pégate, pégate y no Nen, no, nen, no Nen, no, nen, no Nen, no, nen, no Nen, no, nen, no Y es muy Este pichamo Mister Elegante HD Junto a Natia Natia Dos mil viejas Reggaeton pa' la calle Con clases Totalmente diferente A todo eso que tú haces